Con éxito se desarrolla la campaña de donación de kits escolares Seamos Útiles, liderada por la gestora social de Tunja Ana Isabel Hernández Arias, una iniciativa que ha logrado el apoyo del sector empresarial y la generosidad de la comunidad. Hemos organizado la campaña de Seamos Útiles con un equipo de trabajo de la alcaldía de Tunja, con una movilización social, con una caravana en la ciudad de Tunja, con la participación de muchas personas, tanto de la alcaldía como personas de otros lugares, de otros sectores de Tunja. Recogimos en el sector norte, fue donde empezamos la recolección o el aporte de cada persona, libros, cuadernos, lápices, borradores, tajalápices, libros usados pero en buen estado. Luego ese equipo de trabajo de la alcaldía clasificó y organizó por kit escolar, atendiendo a grados, atendiendo a la solicitud de los rectores para llegar a los colegios, a las sedes, donde más hay población necesitada. El alcalde de Tunja, Pablo Cepeda, acompañó a la gestora social Ana Isabel Hernández en la entrega de útiles escolares en la institución educativa Gimnasio Gran Colombiano. Estamos acompañando a la gestora social en la entrega de los útiles escolares en una campaña que ella hizo de Seamos Útiles y es una manera de llegar a los niños con la vinculación de mucha empresa privada, pública y de personas naturales que han ofrecido un regalito para los niños, para que ellos lo utilicen en su quehacer académico pero además para ver en ellos una sonrisa reflejada. Las ayudas escolares han llegado a los estudiantes de diferentes sectores de la ciudad. Una maleta, cuadernos, lápices, colores. ¿Y ya tenías de esto? No, casi todo no. Sobre esta iniciativa, el rector del Gimnasio Gran Colombiano, Juan González, resaltó la labor que se adelanta en la campaña Seamos Útiles. Muy complacido y muy agradecido con el señor alcalde, con nuestra gestora social, la doctora Isabelita, porque es una forma de vincular la administración municipal con la comunidad, entender las necesidades que vive nuestra población tunjana, las restricciones de recursos y ver cómo esa pequeña pero significativa donación, o ese gesto, contribuye a traer felicidad a los chicos. La campaña, vinculada con diferentes organizaciones y la comunidad, ha llevado a los niños de Tunja 1.680 útiles escolares en varios sectores de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!